Si te quieres me caza, pues ya vayas, te abrazas, te abrazas, yo te ayudo en la franja Hoy me quemo en la presa y no sabes, soy yo Que vamos en casa, tú salgas, coloco en la tienda, te salgas Me criaba en el aza, en masa, con laza, le tomo bien a la franja Y grita en mi casa, me bajo la losa, la mesa, la placa, los secretos, la nasa, la mesa La pa' que me llame la mesa, pa' que me llame la mesa, pa' que empiece la empresa Me estresa, nunca me haga otra de esas, que te meto en la bolsa, en la bolsa Con los pies lleno de pesa, que el cuero va a trazar, sin pausa No me da ni la gracia, me estresa, eres mi otro impresa No me da más que enganza a la musa, no me da nunca risa, ni brisa, mi maldad y besa No hay importancia, ser esa situación, no hay pesa, espesa, piensa, tres y compesa ¡Que me llame la gracia! ¡Que me llame la gracia! ¡Ey! 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 ¡Ey!, ¡Ey! ¡Ey! Yo vente y rara de Azul, nunca truca por la cruz Con un camino de La Luz, con un camino de La Luz La Altena Real es Azul, como la Estad de Mis都是 el sur Toma elegí el ataúd, ya me engarra ese flu No quiero veas que es un, a mi hablo del segú Senteo la actitud, siempre te diría lo tuyo Conozco nada de impug, son raperos, son cool Yo soy un pesaño Si te roban no me llores, la vida tiene dolores Los tuyos son buenas tales, como mis y las portones Cuantan en que te presione, aquí guardamos los recuerdes Los del centro de menores, ahora suena rita En las terrazas de los barrios pobres En los pochos de Zafira empiezo a la delnubre Y me siento en cătores, traigo pelos y las portones Mi son en casi dure, tú eres pa' mi canción ¡Eh, eh, 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 eh ¡Aguardo ganó, tá su! ¡Eh, eh, 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 eh ¡eh! 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 Muchísimas gracias Pauli